Música Que onda chicos Como estan? Vamos a empezar otro gameplay En los mapas de China Rising Otra vez Y esta vez voy a estar usando Vamos a usar una de estas Cual sera buena? Es que la mp5 El mp Luego me va bien mal Voy a usar esta, aunque es un poquito rápida para este mapa Yo siento, la verdad Entonces a ver que tal nos va Voy a poner un camuflaje verde Que mas? Ok Orale Spot, 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 spot Uy dios mio No lo mate Híjole, no se si este bien usar esta arma en estos mapas Es que es demasiado rapida Y no es como que un mapa de Super cortito alcance Fuck you Bueno si lo mate Al Rammstein Yo cuando era mas morrito Me encantaba esa banda No se si ustedes la conocen Pero estaba bien traumado con Rammstein Cuando estaba chiquito Era así como que Y hasta quería aprender alemán Por esa banda Ya ven como somos de chiquitos Ah por dios Mira el pinche Rammstein Hijo de su pinche madre Ahorita Va a ser mi Nemesis El pinche Rammstein Vamos con estos amiguitos Que estas haciendo loco No entiendo a que le estan disparando Yo quiero la moto Yo quiero la moto Yo quiero la moto Parece que están bastante babas El otro equipo Hasta eso mi equipo está bastante bien Ahora si no tengo quejas A menos que nos combakeen Ahí si Pero si no Ahorita no Ahorita están Tan shingones No veo a nadie Oh 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 me espantan Oh por dios No si me voy a tener que cambiar de arma Me siento muy inseguro Con esta armita Oh por dios Oh por dios No si esto Necesito otra arma Definitivamente no creo poder jugar con las Con esas Oh ven que les digo Siempre que digo me voy a cambiar de arma Me reviven Es como un ritual Extraño Para invocar Revivisiones A ver No DRM's No soy pésimo Con esas cosas Vamos a usar el ACR Hace mucho que no uso el ACR Y de hecho es de mis Es de mis armas favoritas Creo que es de las armas que Más he utilizado A ver vamos Uy Este mapa me gusta bastante Es como muy No sé O sea como que está muy grande Y a la vez muy chico No sé cómo explicarlo Triple kill bitches Por andar campeándole ahí Oh por dios Ah chinga ¿Dónde salió? No lo vi No, no lo vi Ya Déjame salir La bulldog No, pero no está padre La bulldog aquí Bueno, no sé Mínimo para mí Además la bulldog No es mi fuerte Soy bastante malo Con la bulldog Y andan acá atrás ¿Quién sabe dónde andan? Eh amo Gracias support Por poner amo No, no, no Y no me dieron los puntos Qué tonto ¿Para qué me salí? Oigan, ya nos quitaron todo Amiguitos No podemos dejar Que eso suceda Malditos snipers ¿Por qué me está dando Los consejos de noob? Solo porque soy noob Me da los consejos de noob Hagan spot amiguitos Hagan spot No tenemos nada en el mapa Bueno ¿Qué demonios fue eso? Bueno Me contó como kill A ver Vamos a ponernos serios Porque esto ya Va a empezar Un super comeback Déjenme cambiar De escuadrón Ah chinga Ni siquiera fue headshot No sé cómo me mato Demonios Esto se está poniendo Bastante serio Voy a intentar ir a B Pero yo me voy a ir por acá Vamos Vamos Empujen 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 No manchen Estoy muerto Un arma un poquito Un arma un poquito más precisa ¿Cuál será? A ver el AK-5 Oh Qué demonios No manchen Si se está poniendo bien perro esto Están todos aquí aperrados No sé si irme a otro punto Bueno Voy a intentar ir a Porque sí Definitivamente Están muy aperrados Todos ahí Y las dos asistencias No puede ser A ver si puedo agarrar A Porque ya les están quitando B No manches No, 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 no Oh por Dios Oh por Dios Y ahí viene por mí Quién sabe dónde están Uy, sí estoy muerto ya Bien, 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 bien Bien Vientos amiguitos Vientos Se lo rifaron Ya lo mataron Bien, bien, bien Oh ya les quitamos todo Perfecto Ok Ok, estuvo bastante bien eso No Déjame saltar Bien, bien, bien Sí se puso serio esto Ah Charlie Me voy a ir a F Híjole Es que en F Van de estar spawneando Todos ahorita Bueno, parece que mis amiguitos También están presionando F Entonces vamos a intentar Presionar con ellos Ok No, creo que sí es buena idea Aunque tienen ya dos spawns ahí Spot, 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 spot Hace mucho que no jugaban estos mapas Y están bastante padres Hasta eso Oh por Dios No hay un sniper camper por ahí Sí No, pues puras asistencias Este juego Bien Bien Bien, bien, bien Ya, dame una kill No asistencias Quiero una kill Oh por Dios Bien Headshot Bitch No manchen Andan como locos Vamos a un jeo Aunque no vayas tan rápido Pinchillaba Porque seguro están spawneando Todos por ahí ¿A poco no está spawneando Nadie en G? Se me hace bastante raro La verdad Oh, déjame pasar Bueno, yo spawneé al monito No sé por qué quiso hacer eso Era total suicidio hacer eso Spawnear Bueno Caerse aquí en el paracaídas Malditas asistencias Malditas asistencias Vientos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Demonios Pura asistencia Pura asistencia 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 Una kill por fin Vamos, presionen poco a poco, presionen poco a poco No, estoy muerto Y bien camper el pinchillado Ok No me dieron puntos, que porquería Vámonos a... ¿Dónde podemos ir? Vámonos a F No creo que ya combakeen Creo que sí, ya está un poquito difícil el combakeen Mientos Por fin una kill Hola amiguito Es para el otro lado, eso Eh... ¿Yo? ¿Quién lo quele? ¿Quién lo quele? Oh, oh No, 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 para allá, no, para allá, no No, ya, no te quiero Oigan, necesito balas, soportes Oh, oh Tiro balas, tiro balas, tiro balas No, creo que no Puedo agarrar su arma Puedo agarrar su arma Trae su presor, que noob ¿De dónde se está disparando? No, pues es que no manches Ni se mueve el otro equipo Esta es la bronca Por eso pierden, amiguitos Justo por eso pierden Oh, oh No, 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 no Ay, ¿fue asistencia? ¿Cómo fue asistencia eso? Uy, tengo miedo Y otra vez necesito balas Ajá, tonto Supongo que aquí están spawneando un montón Supongo, no tengo la menor idea Pues no No Pues creo que ya ganamos Definitivamente creo que ya ganamos No, no, sí, sí Esperen, escucho pasos No olvídenlo Si escuchara pasos ya estuviera No, estoy loco No escucho nada Híjole, van a llegar Van a llegarme por acá Oh, oh Oh, 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 oh A ver, voy a intentar agarrar F De nuevo Hola Loco Sí, vi que te bajaste Pero como que de repente Vi que te fuiste Entonces no supe ¿Qué pasó ahí? Ah, sí es cierto Esa ni era mi arma Ya decía yo ¿Por qué traía su presor? Ah, qué iba a hacer Iba hacia F Entonces supongo que el que tomé es Simón, Simón Entonces nada más hay que ver Por dónde anda este noob Vamos a ver si sale mi pequeño hack No No Y Qué noob Ay, demonios Se vio bien noob ese dude No No, ya nos lo quitaron Bueno, les ayudo, amiguitos Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti ¿Dónde está? Double kill, bitches Bien, 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 bien Ok Me voy a ir a ¿Qué está más cerca? Ahí Híjole, es que no Ahí no Bueno, sí Está un amiguito ahí Le voy a intentar ayudar Oh, por Dios Ah, chinga Uy, no manchen Super campi Ese güey saltando como loco 8000 puntitos No, no me está yendo mal Solo que es el juego de las asistencias A ver, vamos a cambiarnos con estos dudes Bueno, están un poquito mejor Están más cerca del objetivo Ok, por fin Acción, caray Ay, te estabas curando Pobrecito Perdón Oh, oh Aquí hay una No, 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 no Oh, por Dios Oigan, mis amiguitos ¿Que no estaban todos por ahí? I have no fucking idea ¿Dónde quedaron todos mis amiguitos? Mmm Nos están quitando Ok Bueno, este amiguito se va a quedar aquí Entonces ya me puedo ir a D ¿Qué onda, loco? No manches Finchi riquiloco Riquiloco Órale ya Programa 57 Oh, oh No manchen ¿Por qué están acá arriba? No sean noobs Ay, asistencia Creí que ibas a venir a retarme Pero te tendré que ir a retar yo Y probablemente me mates Bueno, no me mataste Una kill más Una kill más Una kill más Gracias Vamos, vamos No, demonios Quería, ahí había dos kills Ay, fui el que más mató Bueno, según, ¿verdad? 42 a 13 Bueno, no me fue mal No me fue nada mal Pero bueno, chicos Ya saben que mis redes sociales Están ahí abajo en la descripción Y un like, un dislike Un comentario Un favorito Todo eso me ayuda muchísimo Para poder seguir creciendo Y nos vemos en el siguiente video Adiós